Un nuevo grupo de 17 artistas y gestores culturales del Valle del Cauca está a punto de cumplir sus sueños de convertirse en licenciados en arte dramático gracias al programa de profesionalización de la Secretaría de Cultura y la Gobernación del Valle que ha llegado a todo el territorio vallecaucano. Para nosotros ha sido muy interesante, muy especial el proceso porque somos 17 artistas empíricos que tenemos experticias en diferentes campos y lo más bonito de todo es que encontramos un núcleo que es este sistema para poder tener una titulación que avale nuestros conocimientos que bien ya hemos adquirido a través de la praxis, pero que de pronto a algunas cosas no le sabemos el nombre o no le sabemos el porqué y eso es lo importante de las clases. A la fecha se han beneficiado 100 artistas y gestores culturales del Valle del Cauca, 50 por cada una de las cohortes y esperamos este año hacer la convocatoria para la tercera cohorte donde también tendremos otros 50 beneficiarios. Con el montaje de la obra de teatro Los Inquilinos de la Ira, una adaptación del autor colombiano Jairo Aníbal Niño que tuvo función este fin de semana en la Sala Beethoven de Bellas Artes se dio por terminado el ciclo de prácticas profesionales de estos artistas y gestores culturales. La obra de teatro se presentará también en el Teatro Municipal de Buga.